Es muy importante eso y en lo particular, como les dije, agradezco su presencia y reconozco también que el desafío es grande, el desafío es grande pero vamos a hablar de los campechanos libres, a los campechanos que ya estamos hartos, que queremos un cambio y que queremos mejorar el Estado de una manera conjunta. Por mi parte, quiero recalcar que, como ya saben, la alianza es con ustedes, la alianza es contigo. ¡Viva la nueva alianza! La honestidad es el valor adquirido por hombres inteligentes que usan su sabiduría para actuar con veracidad. Muy buenas tardes a todos los presentes militantes y simpatizantes del partido turqueso. Gracias, muchas gracias por estar aquí en las instalaciones del partido de Nueva Alianza para el registro de la Diputación del 4º Distrito de Carpeche. Este es un día muy especial porque iniciamos la construcción de una gran oportunidad que no podemos perder. Esta oportunidad es la de construir juntos, todos unidos, un cuarto distrito diferente. Es decir, un distrito turquesa.